Hola, buenos días para todos y todas y en esta mañana de lluvia, tengo una reflexión supremamente hermosa para ustedes, se llama tanto que aprendí, aprendí que la mayoría de las cosas por las que me preocupo nunca suceden, aprendí que cada logro alguna vez fue considerado imposible, aprendí que nada de valor se obtiene sin esfuerzo, aprendí que la expectativa es con frecuencia mejor que el suceso en sí, aprendí que aun cuando tengo molestias no necesito ser una molestia, aprendí que nunca hay que dormirse sin resolver una discusión pendiente, aprendí que no debemos mirar atrás excepto para aprender, aprendí que cuando alguien aclara que se trata de principios y no de dinero, por lo general se trata de dinero, aprendí que hay que luchar por las cosas en las que creemos, aprendí que las personas son tan felices como dicen serlo y como deciden serlo, aprendí que la mejor y más rápida manera de apreciar a otras personas es tratar de hacer su trabajo, aprendí que los días pueden ser largos pero la vida es corta, aprendí que si tu vida está libre de fracasos es porque no has arriesgado lo suficiente, aprendí que es bueno estar satisfecho con lo que tenemos pero nunca con lo que somos, aprendí que podemos ganar un centavo en forma deshonesta pero que más tarde este nos costará una fortuna, aprendí que debo ganar el dinero antes de gastarlo, aprendí que debemos apreciar a nuestros hijos por lo que son y no por lo que deseamos que sean, aprendí que el odio es como un ácido, destruye el recipiente que lo contiene, aprendí que planear una venganza solo permite que las personas que nos hicieron lo hagan por más tiempo, aprendí que las personas tienen tanta prisa por lograr una buena vida que con frecuencia la vida pasa a su lado y no la ven, aprendí a no dejar de mirar hacia el futuro, que todavía hay muchos buenos libros para leer, puestas de sol que ver amigos que visitar, gente a quien mirar y viejos pierros con quien pasear, aprendí que todavía tengo mucho que aprender una oportunidad entonces para agradecer a la vida por cada momento que representa un aprendizaje y un crecimiento en conciencia en el desarrollo de nuestro ser interior, feliz y hermoso día para todos